¿Cómo andan amigos y amigas? Bienvenidos a YoGamer. Hoy vamos a hablar otra vez de XPEL, que es un juego que está arrasando. Yo hice una guía con dos capítulos y esta sería la tercera parte. A partir de ahora tengo una data muy importante para que no te roben, no seas vaca como se dice en el juego y puedas progresar muchísimo. Tengo estrategia, pero que de un nivel, quedate, porque la verdad que vale la pena. Esta información es oro y es para vos. Esto es YoGamer. Bueno, como te dije, entra a mi canal y busca lo que es la guía XPEL tutoriales, guía básica, ¿ok? Ahora vas a ver que he agregado este video que estoy grabando ahora. Esto es importantísimo porque te va a cambiar la forma de ver el juego y de jugar. Estamos encarando estrategias para ser ganadores, ¿ok? Ya estamos en el juego. A ver, Dani, ¿qué es esto que es tan diferente? Bueno, primero voy a mandar saludos a Seba Spell, que es quien me ayudó y me está enseñando a entender el juego. Es un jugador profesional que tiene un poder tremendo. Si vos lo ves, vamos a ver a Led Boar. En Led Boar, en lo que es Mejores Atacantes, el Seba está aquí en los que figuran, en el puesto número 10 ahora. Bien, hace poquito estaba en el puesto número 3. Él sabe un montón, tiene experiencia y realmente me ha bajado una data muy interesante que te la voy a transmitir. ¿De qué se trata esta data? Bueno, a partir de hoy voy a sacar varios videos. Este video lo vamos a apuntar solo a que no nos roben los recursos. Recordemos que en este juego los recursos es steel, roca, madera y trigo. Bien, estos recursos nos sirven tanto para agrair los edificios, como te mostré en los otros videos, y para hacer tropas. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, cuando te vas a dormir, te roban, te roban los recursos y vuelves a cero. De hecho, a mí me pasó, te voy a mostrar el informe. Mirá este informe que te muestro. Me robaron en la noche 13.439 recursos. Una locura. Me levanté y dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que no estoy entendiendo. Me cayó una persona con 232 guerreros y solo le maté 7. Yo tenía 44 de defensa. Bien, bueno. Ahora, ¿hay una forma que esto no te ocurra? Sí, la hay totalmente, porque la idea es que se lleven cero. Que esta gente que te ataca se lleve cero, ¿sí? ¿Querés saber? Bueno, atentos. Primero, tenés que suscribirte a mi canal, poner like y comentar este video, ya que la data que te voy a dar es realmente útil y te va a servir un montón. Y le vamos a agradecer a Seba Spell, que es quien me la transmitió y me está permitiendo compartirla con ustedes. A cambio, me pidió, che, estaría bueno que digas mi número de referido y se lo vamos a decir. Si vos te gusta esta información y realmente te sirve, podés ser referido de Seba, que ya te digo cuál es su número. Su número es 1358. Si querés agradecerle, podés tener el referido. También, si querés, podés ser mi referido, que el mío es 1760. ¿Ok? Podés elegir entre los dos. Bueno, a ver, ¿cuál es esta estrategia? Chicos, hay que pensar de la siguiente manera. Nosotros tenemos un edificio que es clave, que es para que no nos roben, que es el escondite. Son estos que tenemos acá. Y ahí me decís, ay, Dani, el escondite, ya sabíamos. No, ¿cómo usar el escondite? Esto que te voy a transmitir se repite en otros juegos muy parecidos a este y es una estrategia que está súper estudiada. Bien, ¿cuál es el resumen? Vos tenés que esconder tus recursos para que cuando te ataquen, se lleven cero. O sea, no haya nada. Este 100% tu producción escondida. 100%. Hay una ecuación que es la que tener en cuenta, que es básicamente la que yo tengo acá, que es la siguiente. En mi caso, mientras estoy filmando el video, tengo un seguro de 7620. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo guardar 7620 recursos de los cuatro recursos y no me los roban. Y mi producción, que es esta que ves arriba, me produce 6500. La fórmula es la siguiente. Tu fórmula de producción tiene que ser menor al seguro. Quiere decir que aunque a mí se me llenen las casillas, yo voy a llenar siempre 6500 de recursos. Y tengo un seguro de 7620. Quiere decir que eso me entra en los escondites. Por lo tanto, cada vez que me vengan a atacar, se van a llegar cero. Se van a llevar cero. Y esto ya lo comprobé. Ahora te muestro el informe. Y si ves acá, en el último ataque, que fue hace un par de horas, se llevaron cero. Me cayeron con 173 soldados. Yo no tenía nada de defensa, porque no estoy haciendo tropas. ¿Y cuál es el resultado? Cero, amigos. Cero. Para vos que me atacaste, te llevaste cero. ¿Por qué? Porque empleé la estrategia que me enseñó Seba Spell, que es la siguiente. Tener varios edificios. Y la pregunta es, ¿por qué varios edificios? ¿Por qué no tener uno y llevarlo al máximo? Bien. Un edificio al máximo, como sumo, al sumo puedes guardar entre 3.000. ¿Ok? Necesitas, por lo menos, tener los tres a un nivel, que sea 7 o nivel 8, porque el máximo es nivel 10. ¿Ok? Y con eso vas a lograr tener un seguro. Lo ideal es tener un seguro de 8.600. ¿Ok? Y una producción un poquito menor. Esta es la fórmula para que no te roben y no seas vaca de nadie. ¿Qué es ser vaca? Es un término que se usa en este tipo de juegos. Te comen. Te comen. Vos producís, producís, intentás atacar, lo que sea, y cuando te vas a acostar, pum, agarra y te roban todo. Te comen. Sos la vaca de los jugadores profesionales. Con esta estrategia que te estoy diciendo, no vas a ser vaca de nadie. ¿Y sabes qué? Vas a generar un montón de recursos seguros que esos recursos te van a permitir hacer tropas grandes. En este juego el secreto es tener muchas tropas. Estamos hablando de manejar, obviamente, ejércitos de 1.000, 2.000, 3.000 para atacar sin parar. ¿Ok? Bien. Y esto nos enlaza a algo importante, a la alianza. Mi alianza, chicos, se llama lo que es dominantes. Por ahora somos 14 y hay lugar para 18. Yo la estoy haciendo crecer para que sea una alianza muy grande. Lo que va a pasar, que yo voy a empezar a tener un ejército muy potente, pero yo lo que necesito es que ustedes, los que estén adentro, estén al máximo con los jugadores. Voy a hacer una limpieza de esto. Si estás en mi alianza, tenés que saber que tenés que tener fuerza. Si no tenés un ejército fuerte, lamentablemente, voy a tener que sacarte porque voy a poner jugadores que están fuertes adentro para que nuestra alianza sea potente y podamos armar estrategia y podamos pasarnos tropas y seamos los más grandes. Bien, mi misión como creador va a ser llevar la alianza, llevar la embajada a un nivel alto para que seamos muchos. La misión tuya va a ser hacer crecer tu ejército. Y para eso, ten en cuenta la información que te estoy dando ahora para juntar recursos y que no te los roben y con esos recursos hacerte crecer con todo. En el próximo video te voy a enseñar a crear enormes ejércitos y poderosos para atacar con todo y que seamos una alianza muy imponente y muy importante. Amigos y amigas, mi nombre es Dani, mi referido es 1760 y el referido de Seba es 1358. En forma de agradecimiento estaría bueno que se pongan cómo hacen eso. Entran a su billetera y acá donde dice código de referencia, bien, ahí ponen el código, así cada vez somos más. ¿Qué te parece la data? Te propongo que comentes, si no estás de acuerdo también es válido y si tenés un punto mejor ponelo, crezcamos como comunidad, esa es la idea y la verdad que Kispel está arrasando con todo, por eso le estoy invirtiendo tiempo, aprender a jugar hablando con los que saben y también con humildad de decir, mira que loco, yo no sé tanto y otros que saben más y eso lo reúno y lo comparto con vos. Nos vemos en el próximo video, chau chau.